El siglo XVIII en Europa a menudo se conoce como la Era de la Ilustración. Habíamos salido del Renacimiento, habíamos redescubierto la ciencia y la razón, y en el siglo XVIII vimos ocurrir eso con un progreso de la sociedad aún mayor. Cuando salimos del siglo y entramos al siglo XIX comenzó la revolución industrial y la gente atestiguó la marcha constante de la razón humana, del progreso humano. Y debido a esto mucha gente decía, hey, la humanidad continuará mejorando, mejorará para siempre, hasta el punto en que la pobreza desaparecerá, nos convertiremos en esta civilización utópica perfecta, sin guerras y sin conflictos de ningún tipo. Y había algo que decir al respecto, hubieron mejoras significativas, de hecho hubieron mejoras aún más dramáticas una vez que comenzó la revolución industrial. Pero a finales del siglo XVIII no todos eran optimistas, y una de las personas no tan optimistas más famosas fue Thomas Malthus, justo aquí, y lo citaré directamente. Esto es de su ensayo sobre el principio de población. El poder de la población es tan superior al poder que tiene la tierra para producir el sustento del hombre que la muerte prematura, de una forma u otra, debe llegar a la raza humana. Los vicios de la humanidad son agentes activos y capaces de despoblación. Son los precursores del gran ejército de destrucción, y a menudo terminan ellos mismos este terrible trabajo. Pero si fracasan en esta guerra de exterminio, las enfermedades, las epidemias, la peste y la plaga son quienes avanzan en terrible formación, arrasando con miles y decenas de miles. Si el éxito aún es incompleto, la inevitable hambruna gigantesca acecha en la retaguardia. Y de un poderoso golpe nivela la población con el alimento del mundo. Así que no es tan alentadora esta pequeña cita, pero esta era su sensación general. Vivió en una época en que la gente era muy optimista de que el progreso, la marcha del progreso, continuaría para siempre hasta llegar a una civilización utópica. Pero desde su punto de vista, Thomas Malthus pensó que si las personas pudieran reproducirse y aumentar la población lo harían, y que no había forma de detenerlos, desde la forma en que lo vio. Permítanme dibujar ese eje. Digamos que esa es la población y este eje de aquí es el tiempo. Entonces, según su pensamiento y todo lo que había visto en realidad hasta ese momento, respaldaría esto, que si las personas tuvieran suficiente comida y tiempo, se reproducirían y reproducirían en cantidades que aumentarían la población. Por lo que, en su opinión, la población seguiría aumentando. Simplemente seguiría aumentando hasta que ya no pudiera sostenerse, hasta que la productividad real de la tierra no pudiera producir suficientes calorías para alimentar a todas esas personas. Él pensaba que habría un límite superior natural con base en la cantidad real de alimentos que la tierra puede generar. Entonces, digamos que, permítanme usar un color diferente, que él pensaba que había un límite superior, y una vez que se llegara a ese límite superior, de repente, los vicios de la humanidad surgirían. Y si éstos no comenzaran a matar personas, entonces todas estas otras cosas lo harían, epidemias, pestes, plagas y luego hambrunas, la gente moriría de hambre. De acuerdo con él, una vez que llegamos a este nivel, tal vez tuvimos un par de buenas cosechas, la gente se siente bien consigo misma, aumenta la población, pero luego de repente tenemos una mala cosecha, o debido a que hubo una mala cosecha, la gente comienza a pelear por los recursos y comienzan las guerras. O tal vez la población es tan densa que se desarrolla una plaga, y luego tenemos una ola masiva de muerte en la población, y entonces simplemente oscilaríamos alrededor de este límite. Y algunas personas se refieren a este límite como el límite malthusiano, pero es realmente el límite en el que la población puede sostenerse, y desde el punto de vista de Thomas Malthus reconoció que había mejoras tecnológicas, especialmente en cosas como la agricultura, y esta línea se estaba moviendo hacia arriba. A él le tocó ver que esta línea subiera, pero desde su punto de vista, sin importar cuán lejos movamos esta línea, la población siempre la compensará y la alcanzará, y finalmente llegará a este límite malthusiano. Y entonces esas mismas cosas no tan positivas de las que habla sucederían realmente, y algunas personas ahora dicen, oh, Thomas Malthus, él era tan pesimista, obviamente estaba equivocado. Mira lo que pasó, tenemos mucha comida en el planeta en este momento, hemos pasado por múltiples revoluciones agrícolas. Y tienen razón, en los últimos 200 años desde Malthus, desde principios de 1800, realmente hemos podido aventajar al crecimiento de la población, entonces esta línea de aquí se ha movido hacia arriba mucho más rápido incluso que la población, así que en este momento en realidad tenemos más calorías por persona en el planeta de las que hemos tenido en cualquier momento de la historia. Pero no estamos diciendo que Thomas Malthus estaba equivocado, sólo estamos diciendo que tal vez sólo era un poco pesimista acerca de cuándo se alcanzaría ese límite. Ahora, el otro aspecto en el que se podría decir que tal vez estaba equivocado fue este principio de que una población aumentaría si puede aumentar. Si hay comida y si hay tiempo la gente se reproduciría, y un buen contrapunto a eso es lo que hemos observado ahora en las naciones modernas y desarrolladas. Y esto, justo aquí, muestra el crecimiento de la población. Obtuve esto del Banco Mundial y muestra el crecimiento demográfico de algunas naciones modernas y desarrolladas. Podemos ver que Estados Unidos está bastante bajo, pero sigue siendo positivo, todavía está arriba del 0.5%, pero incluso eso suma cuando se contabiliza. Pero si vemos aquí Japón y Alemania, ambos tienen menos inmigración que los Estados Unidos, especialmente Japón, en realidad son negativos. Entonces esta población cerrada, especialmente si tenemos en cuenta que las personas no cruzan las fronteras, sólo la población en sí misma crece, en realidad tienen un crecimiento negativo. Entonces, ¿hay alguna razón para creer que esto es una prueba de que Thomas Malthus estaba equivocado o no del todo correcto? No tuvo en cuenta que tal vez, cuando una sociedad se vuelve lo suficientemente rica y educada, puede no poblar el mundo o tener tantos hijos como se quiera, sino que pueden intentar hacer otras cosas con el tiempo, cualquier otra cosa. Así que sólo quería exponerlos a esta idea. El tiempo dirá si Thomas Malthus tenía razón o si podemos mantener siempre esta línea de productividad alimentaria creciendo más rápido que la población. El tiempo dirá si nuestras poblaciones pueden llegar a ser, creo que podríamos decir, lo suficientemente desarrolladas para que no crezcan exponencialmente. Tal vez se conviertan en una población como la de Japón o Alemania, y la población mundial, especialmente si tenemos una alta tasa de alfabetización, finalmente se estabilice y nunca tenga la posibilidad de alcanzar ese límite malthusiano. Pero pensé en presentarles esta idea y ahora podrán ir a fiestas y hablar sobre cosas como los límites malthusianos. Y si quieren saber qué país está más cerca del límite malthusiano en este momento, ya lo hemos hablado antes, un buen ejemplo de este caso es Bangladesh. En este momento es el país con mayor densidad de población del mundo, tiene 900 personas por kilómetro cuadrado, y sólo para que se den una idea eso es 30 veces más denso que Estados Unidos. Entonces, si tomáramos a cada persona en los Estados Unidos y la convirtiéramos en 30 personas en los Estados Unidos, eso les daría una idea de cuán denso es Bangladesh. Y probablemente se deba, en cierta medida, a que es una tierra muy fértil, el delta del río Ganges constituye esencialmente todo el país. Pero ellos han tenido hambrunas en el pasado, lo han superado un poco, pero siguen teniendo grandes problemas con las inundaciones y los recursos. Esperemos que puedan mantenerse por arriba de la curva.